Aquí tenéis Pelobates Madrileño Que está saliendo Ahí está enterrado Y está saliendo con las lluvias de ayer A ver que hay otros Están saliendo así que bueno A ver que vemos Aquí tenemos un pequeño Un sal de espuelas Aquí en la noche Aquí tenemos los paletes Este es más La hembra Mayor tamaño Y dos machos Estaban estos dos cantando Y la hembra ahí en medio Por eso sabemos Por lo que son machos y hembras Porque si no es que es imposible Más allá de que las hembras Son más grandes y tal Pero vamos yo cuando les veo Por lo menos individualmente Este no se distingue Aquí tenemos Supongo lo que hay No se lo callan No hay A estos sí además A lo mejor Tienen Y ahí está la hembra Sí Super chula Aquí tenemos La foto ropa Y se lo arroja Le he subido Aquí está Pablo Haciendo un brazo Dios A otra especie Que hemos visto esta noche Que es que Tendré muchas ganas De ver que hacía tiempo Que por aquí no veía Sampo común Sampo ibérico Común Había, por desgracia, Mínico macho No sé si veis los ojos De los Los ojos de espuelas Pero es que se ve a distancias infinitas Una hembra Una bonita